La toma la vamos a levantar porque dijeron que ya va a haber seguridad, pero si el lunes nos vemos resultados, volvemos a tomar de nuevo el colegio. ¿Cuáles serían los resultados que esperan? Y esperamos que se queden acá y estén los policías. No simplemente acá estén en la puerta, sino de acá a tres cuadras, de acá para allá y así. ¿Qué dijo la policía? ¿Qué iba a poner una carpa? ¿Qué iba a poner seguridad? ¿Cuál fue la propuesta que hizo la policía? La propuesta hicimos un acta de compromiso para que únicamente no quede como palabras, como ya había quedado el 4 de julio. Así que decidimos levantar la toma ya que vinieron y nos prometieron a todos en frente de los padres y con el acta de compromiso que iban a poner a policías a partir de las 6 y media de la mañana, en diferentes horarios hasta las 19 horas. Así que el lunes vamos a venir temprano al colegio y si no vemos resultados, a la tarde tomaremos de nuevo. ¿También se comprometieron a poner una carpa azul? Una carpa a la vuelta del establecimiento, donde va a salir de ahí el móvil a ser recorrido supuestamente.